¡Hola! ¿Qué pasáis aquí? ¿Qué pasáis con un apartheid que más de Kirbadas? Y bueno, y la tierra olvidada, obviamente. No olvidarse de ello, claro. Es que me sonaba... Ah, pero es un portal. Ah. Bueno, sí, la verdad que suena más a portal que a moneditas, la verdad. Es que no sé, como tiene la tendencia de darte monedas a doquier, pues termina en un momento que dices A ver, este soborno aquí viene, tronco, no sé, me siento un poco abordadito. Metro congelado. Sabéis lo que indica eso, ¿verdad? Hielo, bien. A ver, el mapa anterior Fue solo nieve y Este me lo comí, creo que sí, ¿verdad? A ver, si hay que comérselo, que solo sea una vez Porque el poder de sueño es un poco como A ver si me entiendes, aburridísimo Si a medida me dices estos Que son de un uso como en otros Kirby's que es el El del micrófono, el de la bomba Era como ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Catapun? ¿Era Catapun el nombre Del poder? Catapun, me suena, lo peor es que me Suena muy a Kirby, Catapun Catapun brachílica, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Pero que no, no se ha muerto, en serio Bueno, también hay que decir que el hielo, claro Es que el hielo, más que nada, es que ya lo congelas Una vez la has matado, ese es el rollo, ¿sabes? Ah, no son las bolitas de pulpo Esto no se abre ni nada, ¿no? No son las bolitas de pulpo En misión Es que, ¿sabes? Que hay como una tendencia de un tipo de misión Entonces ya me voy haciendo con ellas Entonces voy tanteando un poquito En función de ellas Más que nada Porque, chicos, que si no tenemos que estar repitiendo Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Pero para nada No hay nada más, ¿no? Están las cajas esas ahí O sea, al coger todas las monedas sale algo también extra Ah Hostia Bueno, aquí por alguna extraña razón Cojo, bueno, cojo muchas cajas Pero también cojo muy pocas, ¿eh? Las cosas Las cosas como son Madre mía Me gusta el poder de hielo, pero Es que no sé Después de manejar poderes como el del erizo, tío Ah Saber lo que tenía Arriba de esto hay algo A ver, ¿tú eras el de catapún o no eras catapún? Catapún prechilica Se lo pone ahí arriba La virgen Claro Claro, claro Vale, vale Ya está Y a tomar Súbete a lo alto de los dos trenes Ah Pues menos mal que he visto el brillo Me lo podría haber saltado un poquito, ¿eh? Solo un poquito Ah, se puede romper las bombas Perfecto Oye, que la verdad Los tíos estos sí te los Es que tampoco me los quiero comer Porque son de... Son enormes Y ya sabéis lo que pasa cuando te comes algo enorme Que te cuesta comerlo Si no lo dices con ese tono No gana Obviamente Nada más estoy viendo ahí unos enemigos Oye, no Habrá misiones también con... Es que no me acuerdo ahora Si he hecho alguna misión con catapún o no No, no puede ser No, si además no ha saltado nada Es que claro Yo tenía todo el rato la... Ah, coño, vale Iba a decir que es ese ruido Me cago en la leche Que me ha cojado un rato Ah, vale Se ha confundido algo Porque ha dejado de llamar Ay, qué susto Digo, qué coño Que eso me sobresalto Y claro Me estaban llamando Sin más ¿Qué tal? Ay, qué anticlimas que soy Ay, pollo No, pues podría haber sido la comida Una misión o algo, eh Este es el segundo vagón, ¿no? Y hay más mierda Oh, más moneditas ¿Me vais a dar algo? ¿O me voy a comer tremendo cipotín? Que no te voy a decir yo que no, eh Es que es horrible lo del hielo, eh Te lo juro de verdad Yo no sé por qué A la gente le encanta Pero le encanta rollo de que le entretiene ¿Sabes? El tema de ir deslizándote Dios, estáis enfermos Yo no puedo con el hielo Ya lo sabéis Es algo que de verdad que me puede, tío Y para alguien que le gustan los juegos de plataformas Pues el hielo ya sabéis que Sí, además se le veía hace rato Es algo que no puede faltar ¿Sabes? Una zona de nieve Es algo como demasiado obvio ¿Sabes? En cualquier puñetero juego de Ahí va a estar No va a fallar, hombre ¿Y esto? Ya está Ya salimos del... ¿Ah? Es que no sé Lo veía rara la entrada Vale Ah, que sigue Vale Ah, o sea que es una Simplemente es una estancia Y esta es otra Vale Yo digo Espérate que me van a sacar del metro congelado ¿Sabes? ¡Viejo puto! Me gusta el poder de... Con el... Con el martillo de juguete Es como que tiene más alcance Cosa que está muy bien Y ataca como más rápido Pero sí que... Es verdad Y eso es algo que... No sé si lo notaréis vosotros Al menos en los que estéis jugando al Kirvadas Es que no se siente martillo O sea, no se siente un martillo poderoso ¿Sabes? Y eso a veces... ¡Ay! A veces Hace más, ¿eh? Hace más que cualquier cosa ¿Ya está? Oh, pues menos mal que he cogido el poder Bueno, hay un montón De monacos Encuentra las dos rutas secretas Ah... Vale, pues ya puedo estar atento entonces a... A secretos secretosos Bueno, siempre estaría atento ¿Qué cojones? Vale, este es de coger cristalitos, ¿no? ¡Ay! Apareces ahí, pedazo de cabrón Claro, yo... Como veía las nubecitas Como iban apareciendo ¡Ay! Que me congelo el culo ¡Ay, ay, ay, ay! Puto hielo de mi... Ah, es que tú quieres ir recto Y el tío dice Pues ahora voy recto Pero voy girando al mismo tiempo Jódete, gilipollas Yala Dios mío, por favor Ahora, en serio Decidme, por favor En los comentarios ¿A vosotros os gusta de verdad el hielo? ¿O lo detestáis tanto como yo? Porque a lo mejor soy el último Uy Ay, menos mal que no nos rompe ni nada No nos rompe, ¿no? Ah Es que no sé De momento Es verdad, ¿eh? En los Killbees les ha gustado siempre eso, ¿eh? El joderte el progreso Para que tengas que volver a repetir Y de momento Que yo recuerde No, yo que recuerdo No ha habido ninguna escena Ningún momento Ni nada De tener que reiniciar, ¿eh? No te voy a decir yo que no, ¿eh? Me gusta más así Principalmente porque eso Lo noto como una pérdida de tiempo Porque la mayoría de esos secretos Te los terminas comiendo En plan de... Sin tú Casi sin olerlo Eh, pumba Te rompe la plataforma de turno Y te quedas sin el coleccionable ¿Sabes? ¡Anda! ¡Anda! Un secreto, secreto Ah, es el secreto, el secretoso ¿Ah? ¿Pero hay algo más aquí o...? Ah, una piruleta Una piruleta Hay pocas piruletas ahora en los Killbees, ¿no? Hay bastantes poquillas Me gusta más este solo de guitarra, ¿eh? Te lo digo en serio Es que me encanta Es la versión Es la versión mejorada, tío Pero en plan metal O sea, ya está Es que cualquier versión Que me la pongas en metal ya A mí ya me ha ganado, tío A mí ya me ha ganado ¡Vamos, chocho! Ven conmigo Vale, ya solo nos queda uno Yo solo pido una cosa en esta vida Un nivel que no tenga que repetir Por favor Por favor Porque claro Eso ya lo termino cortando Pero... Porque no lo veis Vosotros eso no lo veis Pero claro Ya sabéis que yo Pues dependiendo de la misión Digo A cojones Eso está ahí O esto me lo he tenido que dejar Por lo cual ahora tengo que volver a repetir Y volver a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esas cosas no las termináis viendo Pero muá Tiene que jugarlo, ¿sabes? En lo que hay La verdad es que el gorro cachivache Me gusta O sea, sigue siendo exactamente lo mismo Ah, está esto Sigue siendo exactamente lo mismo Con la diferencia de que ahora Sueltas como un montón de tuercas por ahí Que hacen daño Por lo cual está chulo Está guay Me parece un añadido cojonudo, ¿eh? ¿En serio? Ah... Vale, vale, entiendo Me entiendo ¿Cómo? Ah, era un gachapón ¡Gachapón! Y ya estaría ¡Muere, puto! Yo por si acaso ya sabéis que siempre voy para adelante Para atrás Para todos los lados Para todos los lados ¿Qué? El Willy Lee está aquí Ah, vale, aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, no, es un caminito Ah, vale Entonces está aquí arriba Está aquí arriba Está aquí arriba Esta es una de esas transformaciones No sé por qué Es una de las transformaciones Que más me gustan, ¿eh? Ah Es que no sé Como iban viniendo monedas Yo me he quedado ahí quieto Para coger las monedas No me esperaba yo esto, la verdad Por Dios Vale Es que como gira un poco la pantalla Pues, eh... Ah, un gachapón Mira dentro del contenedor de carga Menos mal que me ha dado por subir Bueno, a ver Este es dificilísimo que te lo dejes Pero, coño Es que me ha sorprendido Porque no era capaz De ir por el puentecito Ay, Virgen María Que hay un lago ahí De nieve No me había fijado Creía que era Creía que era hielo como tal O sea, yo estaba convencidísimo De que había hielo abajo Y claro, iba a caer Y no me iba a matar Bueno, congelar en este caso Viejo puto Me parece increíble Pero por favor Nintendo Por favor A partir de ahora El poder del erizo Que sea siempre como este Tío No creo que esté pidiendo mucho Que sea siempre así Ya, tío Es como alchispas ¿Os acordáis alchispa Cuando lo mejoraron? Que lo dejé así mejorado Tío Es que si no Son poderes súper aburridos ¿A todo esto? No, me salen todas las misiones ¿Eh? No Este día al fin ha llegado He completado la primera un nivel A ver, yo ya Lo peor es que Yo según iba pensando Digo, espérate Que según avancemos Menos probabilidades Hay de sacar algún nivel perfecto El día ha llegado al fin No me lo puedo creer ¡Ay, mi madre! ¡Oh! ¿Sabéis lo que es no volver a tener que entrar? Ir a lo plan Spearwound Y luego es que hay veces Que no me queda claro Que hay que hacer ¿Sabes? Bueno, también hay que decir Que como Cuando llegan esos momentos Me callo Me concentro más Y pues termino viendo cositas Que no veía antes Bueno, pues vamos al siguiente Marte Tempestuoso O sea, que va a haber Unas ventiscas aquí de aire De la De la marra Desásticamente El erizo ¡Uh! Pues ya tengo el erizo Pero es que A ver, el Kirby Tiene unas Unas maneras de decirte Más o menos El poder que necesitas En cada momento Poniéndote el enemigo Dicho enemigo ¿Sabes? Oh, ya era el fuego ¿Qué tengo? ¿Que quemar cosas? ¿Puede ser que tenga que descongelar? Es que claro El erizo es una posibilidad Pero es que si hay que quemar algo Ah, no No le hago daño Bueno, hay muchos erizos Y muchos De esto Yo no entiendo nada Pero vale Tío, os lo juro de verdad Que no me gusta nada El nerfeo al poder de fuego Lo entiendo Lo entiendo Pero tío Por favor Por favor Con lo que Ah, es Vale Es un poder de esto Yo creo que era un secreto Yo no sé cómo me las arreglo Que llego al final Y nunca salto a tiempo Tío También hay que decir Que le doy ¿Eh? ¿Qué diferencia hay ahora De antes? ¿Qué diferencia hay? Porque no hay ni una Pero vale Te lo compro Coño Es verdad que no puedes No puedes volar infinitamente Ay, Dios mío Ay, el problema es que el poder Bueno, como hay Ya que luego que quemar algo Me voy a cagar en la madre de alguien ¿Sabes? Esto es algo, ¿verdad? Sí Esto es algo ¡Eh, eh, eh! Es un secreto ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! Vale, entiendo Oh, esto también Me encuentra la cueva resguardada del viento ¡Oh! Estabais aquí dormidito Ay, lo siento mucho Yo lo siento Me parecieran muy adorables Pero matarlos Tengo que matar igualmente Es parte Es parte de De los coleccionables Eliminar a todos los enemigos Por muy adorables que sean Ya veo que cuando hace La carga la hace O sea, ni te puto arriesgues ¿Qué? Coño, el viento de mierda Vale, entiendo que El... Bueno, quiero suponer Que el poder de fuego Tendrá la misma capacidad Para avanzar rápido Por el aire Pero el del erizo Vas como Vas enganchado al suelo Vas para adelante Y nadie te empuja, ¿eh? Vale Bueno Lo del hielo este No Esto tiene pinta Ah, no, no, no Mira, mira Hay que romperlo Esto tiene pinta De que hay que descongelarlo Pero vamos En cualquier caso Ya sabéis cómo funciona esto Siempre te dan el poder Que necesitas Así que Rara vez se ponen muy Tontorrones En ese sentido, ¿eh? Que ya no es como Los clásicos Que los clásicos Se pasaban un poco Eran... Coño Cuando habéis aparecido vosotros Que en el clásico Eran rollo Mira, tienes que coger Este poder de láser O este poder de fuego Y tienes que pasarte Todo el nivel Sin perder el poder Estaba chupado, ¿eh? Pero Oye Que la mierda estaba ahí, ¿eh? La mierda que te daba miedo Sinceramente ¿Qué? Degusta Tres alimentos en el mar Ah Vale Quiero suponer que te da Claro, te dan el fácil Para que veas que, bueno Mira Aquí hay misión Compañero ¡Hala! Ahora toca buscarlos, ¿verdad? Pero vamos ¿Cómo puedes esconder? Ah, bueno Esto es otra, ¿no? Bueno, espérate Que me da Me da en la nariz Que a lo mejor No es uno de esos Eh, ahí hay un molino Ah, vale, claro Me tengo que bajar aquí Dios, este poder es fuerte Es poderoso en él, tío No es el que más me gusta Porque me gusta más el cono, ¿eh? Pero este la verdad Es que se siente muy bien Muy poderoso Y muy bien todo No sé Está guay Aparte luego tiene La mecánica esta Del barco Pero si está ahí Bueno, a ver Esto está medio, medio, medio Escondido Si no te da por subirte Bajarte en el muelle Y subir Pues no te das cuenta De que hay un molino Yo porque lo observo Todo con una Madre mía Con un detalle Que te cagas Y aún así A veces se me pasa Bueno, porque A ver Quieras o no Está hecho así Aposta Está hecho pues Para que esté bastante Escondido Para que sea una dificultad Tanto para los Tanto para los que juegan Como Sí, coño Iba a decir Sí, sí, sí A ver Oh Eh, ahí atrás hay algo, ¿eh? Oh Vale Lolo, qué guapo Hostia, pues si no lo hubiera visto Vale Si no lo hubiera visto Ojo, cuidado, ¿eh? Habríamos tenido aquí Un serio problema Esquivado andando, tío Vale Bueno, por el ruido Habríamos terminado Detectando que está por esta zona También te digo que No sé Me sorprende bastante Que estén El sonido de De la música Y todo ese rollo Muy por encima De los Wildities Muy por encima, ¿eh? A veces no te enteras Encima como vayas hablando Y vayas a tu rollo Pues ya ni te cuento, tío Ah, esto no se rompe Me gusta Es que me encanta Como suelta Como suelta Lo de las tuerquecitas Y eso, tío Está como bastante guapo O sea ¡No! Me cago en la leche O sea, que me tengo que ir Hasta delante del todo Para hacer esta mierda Pero no entiendo Pero Entonces lo de la Ah, bueno, espérate Que a lo mejor dicen Enciende tanta cantidad De candiles O alguna cosa ¡Joder! Me gustaba mucho más El poder del erizo, ¿eh? Leñe Dios Es un poco incómodo Bueno A ver Es parte de misión Bromeas Pero si se ve Pero si se ve un montón Y se le oye Que sobre todo es que se le oye Porque aquí el viento Es que tampoco es que haga mucho ¿Sabes? No es como otras zonas Que tienes a los enemigos Bombardeando Disparando Y bueno Quieras o no Pues No lo oyes tanto Pero tío Bueno ¡Eh! ¿Fuego dragón? ¿Dragón tino? No ¿Lo vamos a transformar En dragón o algo así? Ay, ¿qué hago? Si esto no me tengo que subir Ni hacer nada ¿Poder de dragón, tío? Me gusta la idea Pero no No sé O sea, literalmente un dragón Es que no recuerdo Ningún poder Que tuviera que ver Con dragones Ni nada, ¿eh? Ah, espérate, espérate Este a lo mejor Sí que me viene bien, ¿eh? No, tampoco No, tampoco Tronco Habría mirado No, habría mirado Ah, esto se Vale Cuídate en la Sala subterránea secreta Mi mío Mi mío Ah, vale Hay que encenderlo Y luego salir corriendo, ¿no? Y como no El gordo va a estar en medio Literalmente Se llama gordo Es que, a ver Tengo la sensación De que cuando lo digo Creéis que estoy insultando Pero es que no Se llama gordo Por eso ya sabéis Que cuando dice Un gordo gordo A otro gordo No es insulto No lo digo yo Lo dice internet Ay, Dios mío Es que me voy a Me estoy mordiendo la lengua ¿Sabéis? Porque tela Venga Wildy Day Ah, el último era ya ¿What? No entiendo nada, ¿eh? Me lo estoy pasando Súper rápido esto A ver ¿Dónde está la broma? ¿Dónde está el secreto Para tener que repetir? El secreto de mierda Que me va a faltar Para que tenga que repetir El nivel Pero hasta el final Bueno, da igual Aunque está al principio Hay que repetirlo hasta el final Así que Un poco lo mismo da Uy, creía que la liaba Creía que la puto liaba ¿Gachapón? ¡Gachapón! Pues no sé La sala secreta Lo de la comida rápida Y no me acuerdo Si hemos hecho Una tercera mision o algo Dejar No me deja ir para atrás Porque digo A lo mejor me dejan ir allí A esa zona Pues no me acuerdo Si hemos hecho Tres misiones Es que no No me acuerdo Tío Es una cosa tremenda Esto, eh Encuentra la cueva ¡Ah! La cueva resguardada Del viento Otro nivel A la primera ¿Qué es esto? Esto es una Broma oculta ¿No? Es una cámara oculta Esto, ¿no? ¡Cojones! Vale, yo esperaba El tener No tener que repetir uno Pero no hemos seguido ¿Sabes? ¡Hostia! Venga, va Vamos a intentar Hacer racha de tres No os digo yo que no Porque en alguna Me la va a tener Lucha del puente Lucha del puente Ojo, eh Que eso tiene pinta De darte de guayas Hasta Hostia, pero me interesa Me interesa Lo del poder Del dragón Dragotino ¿Se llamaba? Dragontino, ¿no? No sé Vale Entonces Empezando Desde aquí Luego a la derecha Hay más Bueno, si no Damos una vueltica Por si acaso Vamos a hacer lo de Los retos estos De las rutas Porque chicos Es que cada vez Voy avanzando Voy avanzando Voy avanzando No voy mirando Los retos Tío No sé Se van quedando ahí Medio Medio estanca Eces O sea, cuanto menos Toque el agua Mejor, ¿no? O sea, hay que jugar Aquí un poco Con las corrientes Ahí va Ah, bueno Les he dado bien Uh, que sí Les he dado bien Toma por culinútiles Hay que avanzar Ay, yo que sé Bueno, la verdad es que tenía Bueno, tenía pinta No, era bastante obvio Que era para adelante Ay, que se ha ahogado Ay, pobrecillo Ay, me da esta pena Bueno, yo voy tirando Así alguna bomba Que otra Porque La verdad es que La verdad sea dicha Que no tengo Ni puta idea De cómo van las corrientes A ver Ah, por culo Inútil Coño Estás ahí todo en medio Y no te mueres Ay, la virgen Ay, la virgen maría Me he cargado a todo Soy poderosísimo No, y aparte Que el poder de la bomba Mola mucho, ¿eh? Y visto lo visto Como tiene pinta De que va a haber Tercera y cuarta mejora No quiero saber ya Ni cómo son las siguientes ¿Sabes? Porque tienen que ser mejor Que lo que te están enseñando ahora ¿Sabes? Ay, pues mira No sé Se habían quedado por ahí Las bombas rondando En serio Como nada Nacían así Abrazadas Oiga, hombre Nada ha venido aquí A molestar Coño 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 No sé dónde estoy Literalmente No sé dónde cojones estoy Ah Le di en todo el culo ¿Ya está? Esto es el final, ¿no? Ah, pues me ha molado Bastante más esta prueba, ¿eh? Ha estado guapa Pasa que objetivo Ni de broma No me he pegado Media hora, tío ¿En serio? Ok Ya sabéis que me da igual Por 50 monedas Creo que son No me voy a pelear, ¿eh? Por sacar el objetivo Pero las piedrecitas sí Porque Bueno Cada vez que Cada vez que venga una mejora Eh Ah, la bombilla Pues este poder Me pareció muy curioso, tío Me gustó mucho también Pues que el del cono Es el del cono, tío O sea, que va a ir el nivel así, ¿no? De a oscura Recargar Parece un ascensor, ¿no? Bueno, claro Y estarán los fantasmicos esos, ¿no? Ah Vale, entiendo Ya le voy Vale, le he pillado la movida rápido, ¿eh? O sea, que dependiendo Claro Hay que subir sí o sí Por donde Está señalizado Si no, supongo que llegas A un punto muerto, ¿no? Uy, casi no se ve, tío Uy, la verdad que sí Te empiezas a Empiezas a iluminar El camino desde el principio ¡Coño! Vale Empiezas a iluminar El camino desde el principio Te la lías, ¿eh? Te la lías tú, solico Ah, derecha O sea, es así Estoy pensando Vale, derecha no Ah, pues derecha Increíble El cerebro y la boca No trabajan al mismo Al mismo son, ¿eh? Son 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 Ah, por el medio Son De No Se me ha acordado De esa canción De No Trega Eh, pues fuera bromas, ¿eh? La película ha envejecido Muy bien, tío Más que nada lo digo Porque la vi hace poco Bueno, poco Quien dice poco Dice a lo mejor Que ha ronda ya El año Vale Ahí ¿Ya está? Venga, hombre Con lo que mola el nivel Ponerme 5, 7, 8 80 millones de plantas más Que está molado Encima, me ha gustado Eso del cambio El cambio por el centro Del camino Me ha gustado, ¿eh? Ese era El boss O sea, el boss Tiene que estar Algo relacionado Con el hielo Pero la verdad Que no me viene No me viene Que podría ser Yo también te lo digo Vale, rueda Rueda Que te rueda Es que el poder De derizo Es una puta pasada Ahora, tío Es que te lo compro Es que te lo compro 30 veces Si hace falta Me gusta un montón Se siente muy cómodo, tío Y luego encima Eso Que pinchas a la gente Y luego lo puedas lanzar Está guapo, tío Eso, si no Aquí directamente Habría tenido un problema Ala, toma por culo Y es que encima Los enemigos que lanzas Es que los lanzas Con tanta Que guansoteas Que es que encima Es eso Si fuera simplemente Bueno, que pinchas Lanzas Y ya está Pero haces un poquito De daño Pues sería un poco ¿Sabes? Sería como un poquín Pero tío Se siente muy bien Porque lances Lo que lances Sabes Que guansotea Así que no quiero saber Lo que serán Las siguientes habilidades De mejora de este huerto Pero estamos hablando Que a lo mejor Llegas a un punto Que incluso guansoteas A los grandes Y te los empiezas A clavar ahí A saco En los pinchos Ese momento Lo quiero ver Moana Yo en ese momento Lo quiero ver Ah bueno Y luego esto también Claro que según Vas pinchando Pues vas avanzando Oye que parece Una gilipollez Pero se siente Muy bien el poder A lo mejor soy Un poco pesado A lo mejor Bueno También me sirve A lo mejor soy Un poco pesado Pero bueno A ver Entenderme Siempre que ha habido El poder con el Izzo Pues no he sido Muy fan Que digamos De él Es más Siempre que me han obligado A ir con el Izzo Me he echado a llorar ¿Sabes? ¿Ya? Joder Con lo que mola Principalmente porque El Izzo Lo único que servía Era eso Sacabas los pinchos Te podías mover así Un poco hacia los lados Y ya está Que vamos Diferencia con el de Chispa Había cero De las anteriores versiones Claro Porque luego con el Chispa Puedes lanzar una bola eléctrica Apuntarla bien Podías tirar un rayo Un rayo encima de ti ¿No? Por lo cual podías matar A lo que tenías encima O sea Chapo Lo hicieron muy bien Con el poder del Del rayo Ay el lapicillo Es verdad Que ahora lo lanzamos Lanzamos como un misil Ay pero me hace gracia Como vas levantando el suelo Y es como La La de esto Joder No me sale Ay Además tiene un nombre Pero no me sale Bueno El propio cuerpo Del lápiz Ahí va mierda Claro Tenía que haberlo roto antes Quítense del medio Hombre Que voy con presa Oh No sé que he hecho Pero me he lanzado hacia adelante Como estaba la vallantol Medio tío Me haría gracia Que pudieras cambiar De poder aquí ¿Sabes? Aunque vamos Visto lo visto Te comerías un tremendo ñordo Porque tendrías que Que pasar por debajo De las vallas Y a ver como pasas En plan Venga chulo A ver como pasas Eso seguramente Si que me pegan Bajo tierra ¿Verdad? Si me ha estado guay Porque está limitado Por lo cual tienes que tener cuidado Tienes que timearlo Es divertido Se siente muy bien también El Uy Creo que no llegaba Eh Bueno Creía que no llegaba Pero he llegado Tal cual Ah ¿En serio? Pues si lo he hecho súper rápido Bueno Me ha atascado un poquito Es verdad Lo que quiero saber ¿Hay un poder? A lo mejor es el dragontino ese Es que no me he parado tampoco Mirad aquí Hay una grieta de estas Que pide poder Pero es que es un poder Es un poder No puede ser dragontino eso No sé No tiene sentido ¡Francotinador! La prueba del explorador ilustre Esto sí que mola Tío Que tenga las dos pistolitas Pero vamos Este Lo sé yo Lo sé pollo Lo sabéis vosotros O no Que este va a tener La mejora De la pistola láser Como si no lo diera Anda Como si no lo supiera Y te vas a volver Loquísimo Disparando a todos los lados Y vas a tener Rebotidos por todos lados Que yo encantado Era lo único Que me gustaba Del poder Del láser Si os soy sincero Claro Coño Me ha muerto ¿Verdad? Ah vale O sea que desaparecen una vez Y luego Claro Los matas Vale 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 Ahora sí Esto se siente muy bien Este poder se siente muy bien Y cuando Y cuando matamos a la Geoparda Eh Acordaros de que Oye Mola mucho eso De cargar el disparo Hasta el 3 Y que pegarle Todos los disparos Se me ha ido un poco el dedo Dispararle todo Todo en la cara Tío Como aquí We Te maté Ti 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 Ahí está Ajá Vale Lo hacía Uy Me parecía raro El otro El otro disparo Ni ha llegado ¿No? O sea He hecho como un amago De que llegaba Pero bueno Ay coño Que no hay que matar a esos Au Buah Este tampoco lo completo Ni de broma Ni de broma Aunque bueno Como cada Bueno Me quedé retiro De hecho Pero como cada Minijuego Tienes como más tiempo De lo debido Y hay otros Que van muy justitos Pero no Esto ya está ¿No? Vale Lo he hecho fatal Tío Pero bueno Lo que os digo Si es que no voy A por el 100% Aquí Que le den por el 1 Oh no Por 48 décimas ¿En serio? Vale Sí Básicamente Los dos Golpecitos Que me he llevado Al final ¿13 ya? Joder No sé por qué Tenía yo el recuerdo Que tenía 9 u 8 Ah bueno Claro Es que he ido consiguiendo Joder Que con la tontería Llevamos como 4 o 5 Gretas ¿No? Quieras o no Es un buen rato A ver No me la líes Señor Tornado Porque funciona Es un pelín Rarito Tío O sea Funciona bien Pero Como que a veces No acelera Cuando ¿En serio? Ah que hay que Claro Desde el principio ¿No? Oye Ya estamos Ya me la estás ligando Me estoy en tu culo Coño Tornado de mierda Uy Es que es súper incomodísimo No entiendo nada Tío Ahora Ahora bien Vale Es que Es como que hay que Avanzar al mismo tiempo Mantener el B O sea que no tiene Ninguna complicación No sé Complicado Cero Pero a veces Responde raro Tío Bueno Y el control Ya ni Mierda Otra vez No Oh no ¿En serio? ¿Por qué ahora avanzas A medias? Uf Sobre todo Lo peor del tornado Es definitivamente Lo En serio Ah bueno Al menos lo he completado Gracias Joder Joder Me llego a caer otra vez Y a reiniciar Pero sobre todo Lo mal que gira Tío Lo mal que gira Es para Para darle En serio En serio Va bajando el botón Uy Casi eh O sea Si llego a tardar Un poco más Me quedo sin darle al botón No puedo con el tornado Os lo digo en serio Uy 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 Me cago en la puta De oros Tío Vale Primer minijuego Que os lo digo en serio Quiero terminar ya Uy Que asco Coño De la madre Que asco de poder Es muy devastador Muchachi pistachi Pero Joder Aquí como tienes que controlar En todas las direcciones Ya no mola tanto Tío Pero me acuerdo que Ese que jugué de 3DS Volaba Porque como ibas de un lado A otro Limpiabas Y nada Otra cosa mariposa ¿Sabes? Vale Pues ya estaríamos En el nivel Eh Ruta catapún Ah coño Vale Es verdad Es verdad Que me dijo El sabio Que tenía que coger La mejora del catapún Bueno Que pereza tío Bueno chavales Curto aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chao Chao